Música Creo que es un día importante También quisiera Decir que a lo largo de todos estos meses Recordarlo, pues ha habido Una labor de seguimiento De día a día De procurar Digamos de una manera Que en lo menor De lo posible, que no faltase el agua Sobre todo en estas cosechas del mes De abril, de mayo y de junio Con la alternativa que han puesto Y yo creo que se ha salvado Más o menos la papeleta Y también es de agradecer Y ahora que ya comienza a funcionar nuevamente Llanos de Mesa No solo lo importante que es para San Juan de la Rambla Antes lo dijo la presentadora Para la zona norte de Tenerife Lo que supone la balsa de Llanos de Mesa Así que después de un año Pues vuelve a abrir Digamos así Los tubos y las llaves Llanos de Mesa Hoy estamos aquí en Llanos de Mesa Dando solución En San Juan de la Rambla Y en la comarca A una demanda Necesaria Con una balsa que con el paso de los años Se había quedado con evidentes problemas Pero venimos después de haber intervenido ya En el sur de la isla Hemos intervenido también en Tegueste Vamos a hacerlo muy pronto En la Rotava también En Benijo En una serie de inversiones En las que el cabildo no va a escatimar Quiero agradecer en ese sentido Tanto el trabajo del consejero El trabajo del equipo de Balten Un equipo muy profesional Un equipo con largo recorrido Que nos deja garantías De que el trabajo que se está haciendo Es un trabajo bien hecho Y vamos a continuar haciendo inversiones Tenemos ya previsto para el año 22 Una previsión importante también Para seguir mejorando Y ampliando la capacidad De almacenamiento de agua En la isla de Tenerife Y en ese objetivo no vamos a cejar Es verdad que el compromiso de Balten El compromiso del cabildo insular Viene de lejos Nosotros queremos reforzarlo Queremos poner en valor El sector agrícola Y cualquier tarea que tenga que ver Con la investigación En ese sector Y con la puesta a disposición de agua Para nosotros Será un elemento fundamental En las políticas En la gestión del cabildo insular de Tenerife Y como obra son amores Eso lo veremos muy pronto Consejero Verdad En los presupuestos del año 22 Donde vamos a poner una partida importante Destinada a todo el ámbito Al que llega Balten En todo el ámbito que tiene que ver Con la depuración de agua Todo lo que tiene que ver Con poner más y mejor agua A disposición de los agricultores Alcalde Espero que soluciones De alguna manera O de tranquilidad A los agricultores de la zona Gracias por tu colaboración Siempre permanente Y espero que lo de hoy Sea un paso más En la mejora Y en la recuperación De nuestra agricultura tradicional Muchísimas gracias La verdad que para mí Es importante Que hayan podido compartir Este día Con nosotros Tengo que agradecerles Bueno pues Tanto al personal de Balten Que ha estado en el día a día A lo largo de la obra Como a todos los usuarios De las redes de riego Pues su paciencia Y su cooperación con nosotros Hasta que hemos hecho posible Encajar Que esa distribución de agua Pues funcione realmente bien Es un día Especialmente Importante Porque se pone ya en marcha La balsa Ya tenemos agua entrando ahí Y tendremos agua saliendo Por la balsa Pero no tenemos que olvidarnos De todo el trabajo Que hemos realizado Durante este año De impermeabilización En el que Hemos tenido que coordinarnos Con unos almacenamientos De emergencia Que serán utilizados En futuras re-impermeabilizaciones Que tenemos previstas En otras balsas Y bueno Pues son trabajos aprendidos Que pondremos en marcha Y que nos garantizarán El buen funcionamiento Pues de todos los sistemas De riego de baltem Bueno Está ubicada Como todos saben En el municipio De San Juan de la Rambla Y se construyó Entre los años 86-89 Del siglo pasado Y eso ya queda Como muy lejano La capacidad de la balsa Son casi 176.000 metros cúbicos Y la altura que tiene De agua Son 15 metros La cota de coronación Es la 681 Con lo que aguas Abajo de la balsa Antes sí había un bombeo Pero ya está Apoyado con el depósito De las rosas Entonces ya ahora El riego es aguas Abajo de la balsa De hecho ya El bombeo que estaba En la galería de servicio Ya se ha eliminado La primera re-impermeabilización Que tuvo la balsa Fue con lámina De PVC plastificado De un milímetro y medio De espesor Armada con fibra de vidrio Y cubría la totalidad Del embalse Lo que eran Los 6.680 metros Del fondo Y los 16.300 De los taludes Esta balsa Pues como vemos Riega Toda la comarca Abajo de la balsa Y puede regar Hasta 626 hectáreas Y abastecerse A 416 regantes Ya se ha acabado El bombeo Y ya estamos procediendo A mover Los lodos Que están en el fondo Estaban tan Colmatados de agua Que teníamos que moverlos En lo que era La superficie del fondo Para que fueran Drenando y aireándolos Para poderlos sacar De la balsa Al final no llega A poner ninguna máquina Pero se verá luego Las máquinas en realidad Cogían con la cuchara Los lodos Y los iban sacando Por esta viga de anclaje Que es de 3 metros Y es de hormigón Por aquí iban saliendo Al exterior de la balsa Para depositarlos En las eras de secado Por otro lado La sección de explotación Adquirió un depósito De cabecera Que lo tenemos aquí mismo Para De regulación Porque claro Visto que Cuando los sobrantes De los consumos Pues para no tirarlos Al barranco Se instaló Este depósito Y entonces Pues todos los sobrantes Entraban en el depósito Y tenían ya Un depósito de regulación Y no solamente Se abastecían Con el depósito De las rosas La galería de servicio También Por parte de explotación Adecuó toda la galería También Pues aquí había Desde un principio Los bombeos Para poder regar Las zonas altas Habían válvulas Que ya estaban Que no maniobraban bien Pues se sustituyeron Otras se reacondicionaron Se colocaron caudalímetros Electromagnéticos Y hoy por hoy Ya está la galería Totalmente telecontrolada Por parte de infraestructura Por otro lado A requerimiento Porque ya venía Viene en un proyecto Que todavía no ha salido Pero bueno Sustituimos lo que fue El vallado En la linde De la parcela Con la carretera Y el desbroce De dos metros De ancho Con esta linde Y también Sacamos En ese proyecto De mejoras La mejora De la El agua Que se le va a aportar Hoy por hoy A los agricultores Se ha colocado Un átoma flotante Que lo que hace Es que va a coger El agua en superficie Con lo que Pues vamos a mejorar Biológicamente El agua Al agricultor Puesto que Se va a tomar El agua En donde no hayan Procesos de hidrofización Y no hayan Pues esos malos olores A veces que producen Las aguas Aunque no habíamos tenido Nunca quejas Por parte de los agricultores De esta zona O por lo menos Que a mí nunca Me había llegado A oídas Pero de esta manera Pues la mejora Del agua Se va a notar